Otro capítulo de Vision 2, aquí los pendencieros, con Javier, vamos a conquistar el puesto de control y hacer unas misiones secundarias. Y mira que lo de esta mañana no lo he grabado, porque me parecía tontería ir haciendo misioncitas esas que van apareciendo según el momento. O de ir recogiendo cajas, y hubo momentos que estuve bastante puto, que ahí hubiera estado bien tenerte a ti de francotirador, pero me las apañé yo solito, con el francotirador ahí pum 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 y con las bolitas. Puerta abierta. A ver dónde está el puesto de control, está ahí delante. Pero este puesto de control no lo habíamos conquistado, o este es otro. Venga, ya me han dado los refuerzos. Los refuerzos encaminados. ¿Dónde andas? Te has quedado atrás. ¿Dónde andas? Te has quedado atrás. Hostia, me quemo. Pum pum pum. No, esta vez. Ya, fuera. ¡Joder, joder! Puto fuego de mierda. Venga, jefe. Sálvame. Muerto. Es normal que no pasa nada con Mori, no te quitan nada Si no, ya estaríamos arruinados Si te quitaran dinero A ver, que me marcaste o algo Y yo les anudarme Una zapatilla, ¿y dónde estabas tú? O sea, ni siquiera estabas atacando al puesto de control Estabas explorando Encima te habías quedado aquí a recoger cosas Las peleas están allí ¿Dónde pide no es? ¿Dónde los tiros? Como cualquiera que te da indicaciones Allí, allá, allí, para acá Tío, pero es que joder, estás oyendo tiros Y viendo gente corriendo para arriba Y te pierdes Te pierdes por el camino muy fácilmente Ya ves Hasta que llegas ya me mató Ya, pero... Es que eso es como si te lo juro pasárselo bien Y encima me tengo que esconde ¿Dónde está la gracia? Ya estoy otra vez muerto No estoy para cubrirme Entonces no me divierto Buah, así muero está lo fácil Te quedas hasta lo fácil ¿Dónde está lo fácil? Bueno, estamos jugando en fácil Si estuviera más difícil, sí que me escondía Pero esperando que hicieran los demás, las cosas ¿Estás practicando ya? A ver, si es difícil, sí que me escondo No, no, pues vete practicando ya Porque no es un gran Y si me va bien Pero lo que me gusta es divertirme No, pues... Porque no me lo estoy tomando en serio Si me lo tomara en serio Ya te digo yo que... No, pues no me lo voy a tomar en serio Entonces no me divierto En la máxima dificultad Ya te digo que me voy a esconder Pero... Y voy a tener que fiarme De que vosotros hagáis el trabajo De que lo hagáis bien Porque si lo hacéis mal No os van a matar a todos No, no, mira que viene clavada No, ya lo vi en las misiones fáciles Cómo funcionó el equipo Cada uno por su lado Bueno, me voy tan anudo Porque me da nada Iban cada uno por su lado Y eso Uno sin micro Y el otro Susurrando Y mira que grande Así uno puede dar orden Cuando no te la escucha Mira que grande Mira que grande Mira que grande Vale que grande Mira que grande Me agarré Oye por Vene Los veis No hay que para ir Toma Me lo como a todos Mira el pingado que se escapa Muerto, me maté Ya está, superado Acceso al almacén desbloqueado ¿Dónde está el almacén? Arriba Deja algo Nada, nada, nada Dos pa' más Que contagie es mucha herancia Así va el país No ansioso No tengo que ir en trincar Es que España Lo que yo haga No afecta al país Soy un hombre Yo no soy el país Si quieres ir al país, vete con el país Todas las sociedades Las masas temerosas que se creen Todo problema en las noticias Deja algo Abunda el miedo Enfermado Toma, para que lees un poco A ver si sirve para algo Un poco de consideración No lo tienes al cien por cien Un poco, mira lo que te deja Una mierda, solo tienes que darle cincuenta Pero si es que uno de los cincuenta Le he dado menos De cincuenta No nos faltan suministros Este estaba medio lleno Un cabrón este Muy amarillo A ver Que mira, a ver si este tío pedía algo Esto es... Que zona es esta Constitucional A ver, hay algún proyecto Constitucional Que da igual No hay que darle demasiado Tengo que mejorar Pues tenemos una misión secundaria Chavales Tenemos tecnología SHD en un puesto de los hijos verdaderos Dos monton de puntos Transmisores de radio robadosos Dos pájaros de un tiro Y una SD de regalo Dos pájaros de un tiro dicen Los compañeros Ahí ¿De dónde vas ahora? Para la misión Para la pequeña se corre más Como digo yo Mata a las aterros Me hace falta... Al mundo entero No hace falta matarlos Al menos cuido a un gordo Si no hay gordo No lo voy a matar Venga, te salvé Vamos tío Vamos a ti Va a ser que mataste a un tío Y yo tres Pero la di Si Eso es lejos No es que... Que manía Siempre... Hay que anote flores He 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 Pum Igual Estás subiendo todas las hermanas No jodas Jajaja Jajaja Venga pero matalos Mátalos Mátalos Estoy esperando que la mate Jajaja 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 Vamo Haz el trabajo Venga Vas a hacer el profesional Ahí Nuno allí Venga Ahí uno mueve la otra Siga Espera No puedo estar yo haciéndolo todo Si, si que puede, por lo visto Vamos a este man, estoy esperando Vamos a este man Tengo que matarlos yo todos Vamos a este man Este man, que tienes uno aquí atrás, más yo que te va a coger y te va a dar para el pelo ¿Dónde está el que está ahí detrás? ¿Será que la has dejado tú pasar? ¿Yo? ¿Y tú qué? ¿No miras tú? Yo me estoy ocupando de los delante Sí, por el delante viene por detrás Hay que colaborar Colabora Lo estoy haciendo para que subas antes del nivel 30 Sí, pero yo no quiero ponerme a matar pringados de estos No me van a dar de nada Si es necesario se mata Aquí no hay que matar por matar No somos malos Somos los buenos Es que pide a ti un tío, ¿eh? Yo le tengo que matar yo a la falda, ¿eh? Venga, mátalo Nosotros vamos a la misión De misión en misión No entretenernos por el camino Para entretenerse en el camino ya tenemos a David Y a Rodrigo que se dedican a entretenerse y a matar a todo mundo Venga, te gusta entretenerte en el camino, a ver, hay algo aquí interesante Y tú también, a mí no me puedo hacer tres tienes Venga, me va a espabila, ¿qué haces mirando nada? Viste, ahí te pide a quien se te retuvo Pues había un correccionable, esto es lo importante Máscara de combate ¿Dónde estamos? Toma el puesto de los hijos verdaderos y acalla sus transmisores Estoy empezando a cansarme de escuchar sus tonterías por radio Cuando acabes de recuperar la tecnología A ver, ¿dónde está la entrada? A ver... Todo rosita Aquí ya cogemos una serie No sé si te acuerdas Hoy tuvimos que hacer una pirimbola para subir al tejado Yo no me acuerdo nada Nunca te acuerdas de nada, ¿no te acuerdas de esto? Bueno, acuérdate de los enemigos que están ahí, saludando No, 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 ¡pum! Un tiro Dispara todo lo rojo que vea Ahora que se quema ¡Quemanse! ¡Quemanse! No se queman, eso está bien No se quema, no se está bien No se quema, no se está bien No se quema, no se está bien Hola, amigo Vio tres transmisores de radio y unos cuantos enemigos en posiciones de intensidad Debería haber paneles de control en las antenas Neutralizalos, agente Ya estamos arriba Ya vienen Salta todo el año Dentro de ahí el Programa Mezpara a lo rojo Es viernes anteriores ¡bom que jet! Se vaya a traerón Relé de comunicaciones a la zona Están siguiendo Mierda Joder, hay todos los jodos ahí Cierna ¡No! Alguien apuntó esto, pero no Puedes activar esas cosas Relé de comunicaciones a la zona Falta uno que está allá. Ese está apagado. Claro, lo apague yo. Vamos a apagar. Ya no recibo transmisiones de banda ancha de la zona. Ahorita la tecnología. Yo ahí. ¿Dónde vas? Me caí. Vale, aquí hay unos cuantos mongolillos. Hay tecnología. No, no, no. Te va, Polo. ¡Para! Perdemos efectivos, joder. ¡Ah! ¡Ah! hay un jefetillo a ver, está siguiendo está mido muerto matao un pecho dorado la sd, trincada, hay que sobrevivir al ataque me voy a cogerlo a mi pero no puedo cogerlo yo no es un maletín ala, 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 hay uno que lanza misiles un gordo un hijo puto de ese gordo lanza mierda no va a durar un día traumatismo grave detectado que fácil no, una misión joder está tirado que facilita chicos una misión facilita si pagara por la nueva expansión podía subir al nivel 40 esa le va a salir os pasé el vídeo por si os queríais informar todos los dlcs de momento se pueden hacer todos los trofeos gratis menos la nueva expansión que es de pagos que ahí puede subir al nivel 40 si pagas 30 pagos nosotros yo por mi yo no voy a comprar la expansión de momento tu Javi? yo? si no dudo que tu pagues 30 euros por una expansión dale un like suscribiros y campanita hasta la próxima chicos o